Ya ves, por cosas toncomo volvemos a perder No le hagas caso a nadie más, tú eres mía Perdón, no me acostumbro a tener solo un corazón No hay una estrella que no se venga a quejar A ti te quiero más Quiero desaparecer Quiero desaparecer y aparecernos de mi voz De tus pupilas y tus besos Quiero desaparecer Quiero desaparecer y aparecernos de mi voz De tus rodillas y tus celos Ay, prefiero hacerte enojar Y pensar que tengo una oportunidad Que si es mía La verdad Y me quiero estacionar Te regalo el cielo y el sol y el mar Solo quédate Quiero un poquito más Quiero desaparecer Quiero desaparecer y aparecernos de mi voz De tus pupilas y tus besos Quiero desaparecer Quiero desaparecer y aparecernos de mi voz De tus pupilas y tus celos Es que me gustan Es que me gustas celoso Que me digas que te di un chingo de rosas Solo a ti Solo a ti ¿Vale? 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 Es que me gustas sin perfecta ¿Vale? Lo que más me viste interesa A mí A mí Oh Quiero desaparecer Quiero desaparecer y aparecer tú que me das De tus cúpulas y tus besos Quiero desaparecer Quiero desaparecer y aparecer tú que me dio De tus rodillas y tus celos Quiero desaparecer y aparecer tú que me das Quiero desaparecer y aparecer tú que me das Quiero desaparecer y aparecer tú que me das Quiero desaparecer y aparecer tú que me das